El Carnaval de Bonao es uno de los principales carnavales del país y comenzó a celebrarse a inicios del año 1930, cuando sus habitantes comenzaron a coser disfraces y elaborar máscaras para salir a las calles, pero no es hasta el año 1989 cuando se crea el primer grupo de Carnaval de Bonao, al que nombraron como Los Charamicos. Bueno, el Carnaval de Bonao, que inició en la década del 30 con un carnaval de salón, un carnaval a nivel de Casino del Yuna incorporado, Bonao Country Club, clubes como comparsa, fue remontándose ya en los 60 y 70 en un carnaval callejero. El personaje más emblemático es el Macarao, al que se une en el año 1970 el Roba la Gallina, que iba por los colmados de los barrios pidiendo comida y bebida. Pero también la diversificación nuestra está en individuales, como el caso de Piro Espinal con todo su personaje, más de 100 personajes, y además el caso de Comparsas, como el caso de Comparsas, de la Plaza de la Cultura y otras importantes de la mariposa que hay en la ciudad de Bonao. Aquí hay un personaje central que es el Macarao, pero hay una parte interesante del carnaval que le da más importancia, que es la creatividad de las comparsas individuales, que son los que complementan esa celebración de cada domingo. Una característica particular es que los disfraces de los diablos cojuelos y los macaraos se confeccionan con telas de satén, lamé y lentejuelas, acompañados con accesorios de cascabeles, citas, serpentinas y silbatos. Nosotros tenemos una diversidad por la creatividad de los propios artistas que existen aquí y eso entonces provocó que pueblos de todo el país, incluyendo el sur del país, estuviera presente en cada carnaval regional que celebrábamos nosotros con sede en esta ciudad de Bonao. Carnaval de Bonao, la mezcla de ingenio popular, tradiciones y alegría de su pueblo. Y bueno, hay que llevarlo en la sangre para ponerse un traje y salir a recorrer de manera gratuita, porque es un espectáculo gratuito para el pueblo, las calles de la ciudad. Yo me voy, yo me voy, Oscar Navarro, me voy, me voy, yo me voy, Oscar Navarro, me voy, me voy. Subtitulado por Jnkoil